Muy buenos días a todos otra vez ahí en Casita, ahora sí ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 28 grados con una mínima de 11 grados. Para la zona altiplano se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 31 grados con una mínima de 14 grados. Para la zona media se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 35 grados con una mínima de 20 grados. Y para la zona huasteca también se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 32 grados con una mínima de 15 grados. Y bueno, más adelante les estaré platicando también cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en nuestras ciudades vecinas. ¡Gracias!